Bienvenidos a En Contexto TV, el espacio informativo de la gobernación de Nariño. En esta quinta emisión haremos un recorrido por las acciones y gestiones del gobernador Luis Alfonso Escobar. Nariño se hizo presente en la COP16, demostrando al mundo su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado ambiental. En esta sección les contamos los logros y proyectos alcanzados en este importante evento de talla mundial. El departamento de Nariño vuelve a brillar y ahora en un evento de talla mundial. Nariño, nuestra tierra de montañas, volcanes y un mar con una riqueza enorme, brilló como nunca antes en la COP16, el evento de biodiversidad más grande del planeta, desarrollado en Santiago de Cali. Hay que resaltar el trabajo del gobernador Luis Alfonso Escobar, quien logró importantes gestiones con el Banco para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. Oigan bien, recursos que pueden ascender a más de 6 millones de dólares en cooperación técnica y social. ¿Y qué tal esto? Al menos 40 millones de dólares para impulsar el crédito a privados que conformarán la alianza público, privada, popular y desarrollar el proyecto del puerto pesquero de Tumaco. ¿Qué tal estas buenas noticias para Nariño? De verdad, increíble, increíble. Además, se firmaron importantes acuerdos para promover la gestión del riesgo entre jóvenes y un memorando para reducir el consumo de plástico en la región. Todo el reconocimiento también para la Secretaría de Cultura, que hizo posible la presencia de diferentes artistas, de teatro, de la música y de la danza en las tarimas internacionales de la COP16. Felicitaciones también a quienes impulsaron sus negocios en los diferentes stands comerciales, que permitieron dinamizar la economía de la región. Y ni qué hablar de lo que significa la presencia de Nariño, tanto en sus stands, en la zona azul y en la zona verde. Y así, Nariño sigue brillando en los escenarios más importantes de la agenda nacional e internacional. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito ser nariñense! Con el objetivo de fortalecer las acciones en atención a las víctimas del conflicto armado, la Gobernación de Nariño y el Gobierno Nacional instalaron el primer gabinete para la dignificación de las víctimas en Samaniego, Nariño. Para nosotros es muy importante estar en estos espacios, porque eso nos abre caminos, nos ayuda a buscar esa verdad que tanto buscamos, esa verdad que anhelamos de encontrar a nuestros familiares desaparecidos y también no olvidar a aquellas personas que un día partieron siendo víctimas de este conflicto para que sus rostros no queden en el olvido. Es importante para nosotros saber que hay un compromiso ya de parte institucional. Nosotros entendemos que con esto ya se inicia y queremos en lo más pronto posible pues que las acciones que aún todavía tal vez no tienen un doliente que sumarse para que tengamos todas estas acciones lo más pronto que se pueda. He instalado el gabinete para las víctimas del conflicto armado. Eso es muy importante porque nos permite agilizar la posibilidad de que el Gobierno Nacional articule con el Gobierno, los gobiernos departamentales, territoriales y con las comunidades las inversiones en los planes de retorno tanto individual como colectivo. Eso tiene un significado muy importante en este reconocimiento principalmente a las víctimas, a las mujeres buscadoras. Ha sido un evento muy importante pero lo más destacable es la entrega de más de 1.600 millones de pesos en cartas de reparación individual a las víctimas del conflicto armado en esta zona. Hemos tenido una jornada única. Hemos organizado con la comunidad las condiciones para su retorno, el pueblo de los pastos, el resguardo de la montaña. Hemos podido entregarles lo que la Agencia Nacional de Tierras había ya proyectado desde el año anterior. Presentamos también el Gabinete para la Dignificación a las Víctimas, que quiere decir el Gobierno, las entidades articuladas en su conjunto, respondiéndole a las comunidades, especialmente retornos, reparaciones. En su conjunto ha sido una gran jornada de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Buenas noticias para Túquerres. A través del Sistema General de Regalías se aprueban y se asignan 8.500 millones de pesos para la construcción inicial de la glorieta de acceso que conduce a la terminal de transporte. Conozcamos más detalles de este proyecto que beneficiará a la subregión de La Sabana y a la movilidad de todo el departamento. Estamos hoy desde el municipio de Túquerres, junto al alcalde municipal, haciendo un anuncio de la aprobación de un importantísimo proyecto para el municipio y para toda la subregión de La Sabana. Queremos confirmar ya la asignación y aprobación del proyecto más importante que ha operado la subregión, que es la aprobación a través del Sistema General de Regalías de 8.500 millones de pesos para el inicio de la construcción de la glorieta de acceso al terminal de transporte. Y determinar esas acciones del gobernador, del doctor Luis Alfonso Escobar, para aterrizar la paz territorial en todos los municipios del departamento. Un proyecto que fue radicado en el mes de febrero y casi seis meses en tiempo récord fue viabilizado por la gobernación de Nariño. Yo quiero en este momento agradecer al doctor Luis Alfonso por su buena voluntad, por el compromiso de la subregión y con el municipio de Túquerres. De igual manera, usted, ingeniero Gabriel Ocejo, como secretario de Infraestructura del departamento, en nombre de mi querido municipio y de la capital de la subregión, quiero agradecer por la aprobación de este importante proyecto que hoy ya es una realidad y que esperamos que en el transcurso de aquí hasta el mes de diciembre podamos iniciar ya los procesos de contratación y firmar las actas de inicio. Complementando las inversiones que se están haciendo en el marco de las subregiones y la transformación de los territorios, también de la firma del convenio entre la gobernación de Nariño y el municipio de Túquerres para que se adelanten los estudios y diseños fase 3 de la perimetral del municipio de Túquerres. Una obra importantísima que generará la transformación y la articulación urbana y el descongestionamiento de este importante corredor de la vía Pedregal-Tómago. Con esto contribuimos al desarrollo de nuestro municipio y contribuimos, por supuesto, a lograr la paz total y la paz territorial. En nuestro especial En Contexto, les contaremos cómo avanza el programa Huellas para la Paz. Con la visita técnica a las diferentes juntas de acción comunal preseleccionadas en la primera fase del programa, una vez finalice este proceso, se realizará la firma de convenios. 252 juntas de acción comunal fueron preseleccionadas gracias a la convocatoria Huellas para la Paz. El día de hoy, En Contexto, llega hasta el corregimiento de Albán, en el municipio de Túquerres. Nos encontramos con Diana, ella es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de este sector y ella nos va a contar cómo recibe la comunidad la noticia de que va a poder ser beneficiaria de este proyecto. Claro que sí, para nosotros es un gusto, nos sentimos muy contentos que la gobernación de Nariño haya abierto esta convocatoria Huellas para la Paz, en la que impulsa el desarrollo de nuestras comunidades, sobre todo nuestras veredas y corregimientos, que han sido muy olvidados, por eso es muy beneficioso para todos nuestros habitantes. De parte de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Albán, municipio de Túquerres, agradecemos a la gobernación de Nariño, en cabeza del doctor Luis Alfonso Escobar, por el acompañamiento que están haciendo en este gran programa Huellas para la Paz. Continuamos en el recorrido con los sectores y las juntas de acción comunal que fueron seleccionadas por el programa Huellas para la Paz. En este momento nos encontramos en la vereda Cofradía del municipio de Túquerres. Nos encontramos con el presidente de la Junta de Acción Comunal de este importante sector y hoy nos va a contar cómo recibe la noticia de que la Junta de Acción Comunal fue preseleccionada en el programa Huellas para la Paz. Para nosotros estos convenios son de lo mejor que puede hacer una administración, como en este caso la administración del doctor Luis Alfonso Escobar. Tenernos en cuenta, ojalá sigan proyectando esto a todo el departamento de Nariño y durante el tiempo que queda de la administración del doctor. Agradecerles también a los ingenieros que vinieron aquí, a todo el equipo de trabajo. Al finalizar este recorrido, el ingeniero Gabriel Ocejo nos hace un balance de lo que fue la jornada del día de hoy. En el marco de nuestro proyecto Huellas para la Paz, hemos visitado el día de hoy el municipio de Túquerres, donde pudimos la oportunidad de hacer la visita técnica a ocho juntas de acción comunal que postularon ocho proyectos de intervención vial. Finalizamos este recorrido satisfactoriamente, donde hemos compartido, dialogado con los presidentes, los líderes de las juntas de acción comunal, la alcaldía municipal, y hemos ya consolidado toda la información que nos permitirá realizar el balance final y poder así dar a conocer en los próximos días cuáles serán los proyectos beneficiarios de estas importantes asignaciones presupuestales para la inversión en los tramos viales de este importante municipio de la subregión de La Sabana. Gracias por acompañarnos en esta edición de En Contexto TV. Los esperamos la próxima semana con más información sobre la gestión del gobernador Luis Alfonso Escobar. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.